Dejaba estos baches. Se podía cortar la pelota, se podía cortar el circuito. Lo que no se pudo es definir. Ojalá que Scaloni, Messi, sean los que charlen y le den moral. Porque yo creo que lo que necesita el autor Martínez es moral. Es confianza, es que se la den. Que entre la primera. Si entraba hoy una de estas, yo creo que le cambiaba la noche. La noche personal, debe estar contento porque la Argentina pasó. Pero la noche personal a Autaro se le hubiese cambiado con un gol. Y otra genialidad de Messi. Bueno, vuelvo con mis compañeros. Escuchábamos a Molina. Escuchábamos, por supuesto, al capitán argentino. Permítanme ir ahora con Esteban Edul, con Guillermo Poggi, con Morena Beltrán. A ver qué vieron, qué analizaron ustedes. Hemos charlado allá con los otros compañeros hace un ratito nada más. Estamos todos aquí en equipo F, pospartido. Después de lo que dejó. Increíblemente tenemos que utilizar la palabra sufrir. En un partido que debió haber sido muy amplio para la Argentina, creo yo. Pero es verdad, y lo dice el jugador, y lo dijo Messi. El Mundial es así, estas cosas. Esto que describimos nosotros, incansablemente describimos que hay equipos que ganaron después de los 90. O que convirtieron después de los 90. Y algunos se fueron, y otros se quedaron, y otros cambiaron de posición para poder seguir en octavo de final. En vez de terminar primero, terminó en segundo. Y esto pasa. Y casi faltando 30 segundos, se estaba jugando una largue. Pero a todo esto Argentina debió golear. Qué cosa tiene el fútbol, qué cosa es el Mundial, ¿no? A ver, compañeros. Ahora los escuchamos a ustedes. ¿Cómo andan? Totalmente, Mariano, ¿cómo estás? Bueno, pasa a ser un atributo saber sufrir, ¿no? A esta altura, porque la Argentina y la gente, la gente sufrió el partido con el equipo. Sobre todo en el tramo final, en el segundo tiempo Argentina. Cuando mejor jugó, terminó sufriendo en ese tiempo. Yo vi un equipo tratando de cuidar el físico. Un equipo algo cansado en el primer tiempo. Resultado de lo que hablabas con el Chavo, con Luciana y con Daniel, de la carga física del partido anterior tan cercano. Pero más allá de eso, hubo futbolistas que tuvieron un despliegue físico, inclusive. No solo en rendimiento, como Julián Álvarez, como el segundo tiempo de Depol, que fue colosal. Y el de Messi, que para mí fue la gran figura del equipo argentino, que había forzado los errores y aportado la genialidad de Messi para ponerse en ventaja. Y después, por una mala fortuna del rebote de Néstor Fernández, entra a complicarse el partido. Cuando el partido se rompe y Australia va con loco, ahí apareció un Messi colosal. Sí, que Argentina haya sufrido en el final, yo lo considero situaciones que el fútbol presenta y no tanto un déficit. Porque cualquier equipo que está perdiendo y siendo tan superado como Argentina lo estaba haciendo, a pesar de que la primera media hora fue incómoda para Argentina. De repente se encuentra con un gol por un rebote y se anima y te pueden generar una situación de gol. Nadie triunfa sin pasar por alguna espina en el medio. Y a Argentina le pasó eso, More, pero fue buena la actuación en líneas federales, en algunos futbolos. El segundo tiempo de Messi, el segundo tiempo de Depol, lo de Julián Álvarez, Acuña, en un juguero movido. El segundo tiempo ha sido un segundo... El primer tiempo estuvo más aplacada la selección argentina. Hasta ellos tenían la pelota allá atrás, pero la tuvieron atrás, le contaba a mis compañeros y a la gente. Creo que la tuvieron con un sentido atrás. No es que la tuvieron por tener y para que pase el tiempo. Creo que era para que saliera Argentina, que pasó un par de ocasiones y ellos poder progresar en cancha, que también pasó en un par de ocasiones. Pero terminaban en la mitad porque no tienen categoría de jugadores dúctiles, de jugadores que puedan elaborar una pared. En el segundo, me parece, salieron los chicos argentinos con otro fervor, parados más adelante. Me parece que la modificación temprana es un punto también importante, la de Lisandro. Pero, bueno, yo también menciono los mismos jugadores que ustedes. Creo que los cuatro jugadores mencionados fueron vitales, pero fundamentalmente Messi, Álvarez y Depol, ¿no? Impresionante. Sí, impresionante, Mariano, lo de Messi. Y continuando lo que decía Esteban, me parece que también pensar que en el fútbol se puede controlar absolutamente todo es utópico. O sea, juegan más en estos partidos, más, vos decías, lo que es el Mundial, completamente, lo que es el Mundial. O sea, Australia, que no fue Polonia, que no fue Polonia, me parece que ya se advertía que no iba a ser Polonia, que iba a ser un equipo a Francia también. También en el arranque lo presionó un poco más, aunque después se terminó tirando atrás, como pasó con Argentina. Era un rival que para mí representaba otra posición, más allá de que claramente le faltaba calidad. Y si nos metemos en el cambio, no sé a ustedes qué les pareció. A mí la modificación me gustó, porque Scaloni podría, más allá de lo de Papu es físico, es por un... El tobillo. Es por un esguince de tobillo, como decía Esteban. A mí la modificación para una Argentina que le estaba costando ser profunda por las bandas, que por momentos tampoco, viste, como con Polonia pasó, no jugábamos ese cambio de frente.